Estas rondas de negocios son el acercamiento de productores locales y empresas locales con operadores nacionales que están interesados en productos nuestros. Y la idea es que no se hagan quizás ahora negocios en el marco de la Expo, pero sí negocios a futuro para producciones para lo que resta del año y el año que viene. ¿Cuáles son los operadores que estarán presentes en esta edición de la Expo Productiva? Van a venir de lo que es la provincia de Buenos Aires, la empresa de Menoyo, que está interesada en lo que es aceite de oliva y aceitunas y especies. Después tenemos una bodega Amparo, se llama, que es una pequeña empresa, pero que tiene unos locales gourmet distribuidos en Buenos Aires, que también está interesado en lo que es frutos secos, aceite de oliva, vinos, especies, deshidratados. También está lo que es la bodega de Ernesto Catena, que está interesado en lo que es inversión vitivinícola. Él viene a ver lo que es tierras para inversiones vitivinícola. Y después tenemos la codistribución de lo que es Bahía Blanca, que también está interesado en comprar productos para distribuirlos en el sur de la Argentina. Está Peak Market, también otra empresa que también viene a comprar y que tiene pequeños locales gourmet en Buenos Aires para productos nuestros, para distribución de nuestros productos. Y después tenemos un operador logístico que es Outland Logistics, que ellos vienen a ofrecer los servicios de logística internacional, despachante de aduana y depósito fiscal para futuras empresas que exporten. ¿Cuántas empresas catamarqueñas estarán involucradas en estas rondas de negocios? Se ha marcado la ronda de negocios para el jueves y viernes y sábado. Hay distintos sectores. El jueves comenzamos con el sector nogalero y el sector textil. También me olvidaba que viene la empresa de la modelo Flor Fabiano, que viene Pago Chico a ver lo que es los textiles, ruanas, mantas, ponchos nuestros. Y también el sector textil va a estar participando el día jueves. El viernes lo que es el sector vitivinícola y olivícola. Y también lo que es aromáticas, especies deshidratados. Y el sábado tenemos dos empresas de la provincia de Córdoba. Una que viene con lo que es genética porcina y lo que es proveedores de alimentos balanceados para el sector ganadero, ovino y bovino. ¡Gracias! ¡Gracias!